Hoy está haciendo un montón de viento Así que voy a intentar sujetar un poco las habas Porque tienen una estructura Pero la parte de arriba está un poco inestable Además, ya también cosechar algunas Porque están justo como... Como a mí me gustan, para comerlas así pequeñitas Que están tiernas También recoger algunos bisaltos o tirabeques Y bueno, hacer alguna tarita más Y ya para casa, porque la verdad Que el viento está imposible hoy Está la cosecha de habas a tope Si tenéis recetas con ellas, por favor pasádmelas Porque ya me estoy quedando hasta sin ideas Las habas y los bisaltos son unos cultivos Que me gusta mucho poner Porque además de que son muy agradecidos Como son leguminosas, pues van arreglando Poco a poco el terreno, fijando nitrógeno Y este es un terreno que es bastante pobre Y le viene muy bien Además es que tiene una flor que me gusta muchísimo Tiene forma así como de conejito A ver si tengo algún vídeo por ahí guardado Y os puedo enseñar cómo son Y este tipo de flores son signo de que son Eso, leguminosas, luego de la familia de las fabáceas Así que si encontráis alguna planta Con ese tipo de flores, ya sabéis que está fijando nitrógeno Estos son los ajetes que tanto han dado que hablar Jamás me habría podido imaginar Tener 300.000 visitas en un vídeo Qué barbaridad Pero bueno, para que los veáis Yo los he plantado así Porque me resulta más sencillo plantar la cabeza entera Para tener ajos tiernos Para tener una cabeza de ajos Sí que he ido plantando los dientes de uno en uno Pero bueno, eso es todo Se comen ahora en primavera Están muy ricos, de verdad que no No es cebolla de verdeo Ni cebollino, ni nada así Para los que no los habéis probado A mediados de otoño o finales Podéis ponerlos en una maceta Y os saldrán igual Que es muy fácil de criar Estas eran las últimas escarolas Las recogimos a principios de primavera Y aquí estoy yo Atándolas algo más de una semana Antes de recogerlas para blanquearlas Usando un cordón viejo Porque es amable con la planta Y no rompe sus hojas Además, es importante reutilizar Las cosas siempre que se pueda A principios de abril Los pulgones aprovecharon una semana Que no pudría el huerto Para atacar las habas Como aún tenían flores Decidí tratarlas con una mezcla De pulín de ortiga Y cola de caballo Que es respetuosa con el medio ambiente Pero también resultó bastante efectiva Aún así, hay que estar al tanto De que los pulgones No se trasladen a otras plantas Y poco a poco nos acercamos ya Al final de la cosecha de las habas Probablemente ahora en mayo las quite Y así haga sitio para otros cultivos A excepción de unas pocas matas Para que maduren las semillas Que usaré el año que viene Y dando por concluido El resumen de este primer mes de primavera En el huerto Vamos a echar un ojo A cómo van los árboles A cómo van los árboles Como veis sigue haciendo un viento muy intenso Pero eso no me va a impedir enseñaros Las flores todavía en formación de esta parra Aunque aún no están listas Ya tienen su característica forma de racimo Por otra parte En el nogal las flores ya están un poquito pasadas Pero todavía se observa Su curiosa característica De generar flores masculinas Y flores femeninas por separado El membrillero también ha dado ya sus flores Y muchas están polinizadas Así que si todo va bien Tendremos una buena cosecha de membrillos este año Por otro lado A las flores del granado Todavía les falta un poquito para abrirse Y ya tengo ganas Porque la verdad es que son espectaculares Mientras tanto En el jardín Hay flores en varios de sus estadios En cualquier rincón en el que mires Nuestro acebo De hecho Combina las flores de la primavera Con los frutos que todavía conserva del invierno Que por cierto Si estáis pensando plantar un acebo Esta variedad de argentea marginata Es súper interesante Por los bordes blancos de las hojas Muy bonita Y ahora Ya Si que sí Vámonos al campo Os he traído al campo de almendras Porque ya que estuvimos viendo Cómo estaban en flor Ahora quiero enseñaros Cómo están las almendras En proceso de formación Tienen esta cáscara verde Como veis Es aterciopelada Y vamos a abrir una Para que veáis Cómo son por dentro ¿Veis? Esa capa de fuera Es lo que luego será la cáscara Y dentro tiene ya La almendra Que todavía es todo agua Yo de pequeña Esto me lo comía Tienen un sabor Ácido Muy especial Lo que decía de las locuminosas Una liaga Estas plantas son especiales Porque además de fijar el nitrógeno Hacen de planta nodriza Yo tengo una relación de amor-odio con ellas Porque es que aunque tienen una floración súper bonita También tienen unos pinchos bastante grandes Y siempre acabo llena de arañazos Que además escuecen una barbaridad Se les llama nodriza A las plantas que protegen las semillas de otras En el caso de la liaga Veis que tienen estas espinas tan impresionantes Bueno pues eso evita que las semillas que caen debajo de ella Sean comidas por los animalillos Además cuando hace calor en verano Pues le da un poquito de sombra Y mantiene un poco la humedad Para que las plantitas que están creciendo debajo de ella Puedan desarrollarse mejor Y aquí al lado tenemos Unos tomillos en flor Que huelen súper bien Escondido entre las ramas Está este pequeño tesoro Que aunque ya está abandonado Me sigue pareciendo una auténtica maravilla Y de momento Esto es todo Muchas gracias por ver el vídeo hasta el final Quería haberlo subido antes Pero se me complicó un poco la existencia Las últimas semanas Si te ha gustado Deja un me gusta y un comentario Para que el algoritmo de YouTube esté contento ¿Cuál es tu actividad primaveral favorita? U otoñal Si me ves desde el otro hemisferio Y si quieres ver contenido similar Suscríbete ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!